Hola amigos, mi nombre es Rafael Grande Ramírez, soy director de la Asociación Impulsora al Canto y a la Composición Creativa y Cultural Huamantla C. Invito a todos los grupos del Estado de Puebla y Tlaxcala a que se integren con nosotros a este gran proyecto, ya que les estaremos dando promoción televisiva a nivel nacional por medio de este gran programa La Nueva Sangre Grupera. Llámenos, estamos a sus órdenes.